Sí, ya, ya escuché Perfecto Entonces Vamos a hablar de ConvexHullTrick Igual saben cualquier cosa por mensaje, ¿ok? Entonces Ahorita estábamos hablando de Divide and Conquer Optimization Que estaba basado en una idea De Divide and Conquer Ahora ConvexHullTrick Optimization Es el nombre completo Está basado en el ConvexHullTrick Entonces, primero, antes de meternos Con cualquier cosa acerca de De DP, vamos a meternos con Qué es el ConvexHullTrick Y cómo nos Podría ayudar en el futuro Entonces ahorita vamos a ver el Convex El ConvexHullTrick Y A ver, alguien por acá Bueno, entonces Muchos de ustedes Aquí en qué es el ConvexHullTrick Podrían pensar qué tiene que ver con geometría La verdad Yo no me gustaba el ConvexHullTrick Y nunca lo quería intentar Porque Yo cuando pensaba en ConvexHull No sé si ya llevaron geometría Clase de geometría Pero Pero el ConvexHull es como un set de puntos Y tienes que hacer Checar ángulos Y cosas así Que la verdad yo no soy tan fan de la geometría Entonces Podría parecer que ¿Y vieron ConvexHull? Ayer en geometría Ok, bueno Pero no se espanten Porque A los que no les gusta geometría No tiene nada que ver con ConvexHullTrick Digo, con ConvexHull el algoritmo Simplemente es un nombre que se le dio Que ahorita más adelante Vamos a ver por qué Entonces Imaginemos que tenemos El siguiente problema Tenemos varias rectas En la forma Y igual a Mi por X Más Bi Todos saben Que se puede representar una recta así O sea, simplemente con un M y un B Podemos representar cualquier recta En donde M es el La pendiente Por decirlo así De la línea Y B es como un offset En la Y ¿No? El Y-intercept ¿No? Entonces Si tenemos un M y un B Podemos representar líneas Todos hasta aquí ¿Vamos bien? Es geometría Pues normal ¿No? Entonces El problema que vamos a tener es Que vamos a hacer queries Con valores X Entonces yo te voy a dar una X Y para cada query Quiero encontrar El mínimo valor de Y Que existe En todas las En todas las funciones O rectas que tengo A ver ¿KishTarn se murió O solo a mí? Confirmen que se murió ¿Está lagado? A ver Si quieren me espero tantito Pero Ok Bueno entonces sigamos Perdón para los que está Lagueado Igual ya lo estoy grabando Creo Entonces ya después Lo pueden ver Pero bueno Entonces Sigamos Se van a hacer queries Con valores de X Y para cada query Queremos encontrar El mínimo valor de Y Que existe Evaluando alguna De nuestras rectas En la posición X ¿Ok? Entonces Por ejemplo ¿Murió? ¿Si murió O no murió? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen esto? A ver Bueno Yo voy a seguir Ok Bueno Pues Voy a seguir Imaginemos que tengamos En ejemplo Estas tres rectas ¿No? La primera recta Es 3X más 3 La segunda recta Es 4X Y la tercera recta Es X más 20 ¿Ok? Son tres rectas Entonces Por ejemplo ¿Cómo se les ocurre Que podríamos Evaluar las queries? Ahorita no quiero óptimo Simplemente quiero una manera De Por ejemplo Si me preguntan Q0 Tengo que regresar ¿Cuál es ¿Cuál es el mínimo valor de Y Que intersecta a X0? Ver todas las funciones Por aquí Se la vi Damián O sea Sí Pero ¿Cómo sabrías De que cuál es el mínimo Y En Q en 0? O sea En X igual a 0 ¿Cuál es la menor Y Que intersecta a la línea? ¿No? Pues ¿Alguien tiene una idea? Así Aunque Aunque no sea algo óptimo Simplemente algo Algo que funcione Evaluando Pues sí Efectivamente O sea Una manera muy fácil es Pues bueno Evalúo esta en 0 Evalúo esta en 0 Y evalúo esta en 0 Y veo ¿Cuál es la menor? ¿No? Por ejemplo En este caso 0 Me va a dar Esta evaluada Me da 3 por 0 0 más 3 3 Esta me da 0 Y esta me da 20 Entonces En este caso La respuesta para la query Sería 3 No 0 Porque 0 Es el mínimo Y Que intersecta ¿No? O sea Esta pasa por el origen Y efectivamente Pues ahí intersecta ¿No? Las otras dos Intersectan por 3 Y por 20 Entonces en este caso La respuesta Q0 Sería Sería 0 ¿No? Ahora para Q8 ¿Quién me puede decir la respuesta? Es que tenemos que hacer Evaluar las funciones De que 3 por 8 Más 3 Que es 27 Por aquí 32 Y por aquí 28 ¿No? 27 Efectivamente ¿No? Entonces en este caso Sería hasta la óptima Y para 10 La óptima sería 30 ¿No? Efectivamente la tercera Entonces esto nos da una solución Q por M ¿No? En donde en cada query Vamos a preguntar por todas las líneas ¿No? Pero lo que busca El convex hull trick Es encontrar una mejor solución Para este problema Específicamente ¿No? Y existe un truco Que nos ayuda a bajar la complejidad A Q más M Log M O sea Ahí va ¿No? Entonces ¿Qué hace el convex hull trick? Entonces Imaginemos que tenemos Tres rectas Una recta es la línea punteada Por aquí Una recta es Esta que está Negra por aquí Como un poquito más Ancha Y otra es Esta tercera Y la cuarta es Esta roja Entonces Si se fijan Hay de Hay de dos Entonces Ahorita sin Sin preocuparnos De cómo resolverlo Si se fijan Hay de dos O la recta no es el mínimo Para ningún punto Por ejemplo En este caso La roja No es el mínimo En ningún punto Y Entonces tenemos rectas Como que irrelevantes Por ejemplo ¿Qué pasa si yo tuviera Una recta paralela Y más arriba De la punteada? Pues tampoco sería Sería el mínimo Para Para ningún Para ninguna X Entonces existen Rectas irrelevantes Y ya quitando todas esas Si se fijan Cada recta Es Es el mínimo Para un ranguito ¿No? Por ejemplo Aquí la punteada Es el mínimo Desde menos infinito Hasta este punto de aquí De intersección ¿No? Luego Esta Como negro Es la mínima Desde aquí Hasta acá Y por último Esta más flaquita Va a ser el mínimo Desde este punto Desde esta X Hasta infinito ¿Todos de acuerdo Hasta aquí? Simplemente lo que estoy diciendo Es que Si tenemos un set de líneas Existen algunas Que nunca serán el mínimo Y otras Que son el mínimo Para algún cierto Ranguito continuo De X Ok Entonces aquí en esta foto Podemos ver en verde Que es donde El ranguito En donde Cada función Es el mínimo ¿No? Ahora Cada línea Tiene un rango de X Para la cual Será el mínimo O no es el mínimo Para ninguna ¿No? Por ejemplo Aquí en este caso Que hice en Desmos Y igual a 2 No es el mínimo Para nadie Entonces la podríamos llamar Una recta Irrelevante Y las otras Por ejemplo Aquí Y igual a X más 5 Sería el mínimo Desde menos infinito Hasta El menos 5 Y igual a 0 Sería El mínimo Desde menos 5 Hasta 5 Y menos X más 5 Sería el mínimo Desde Y igual a Sí, perdón La irrelevante Es Y igual a 2 Una disculpa Y La irrelevante Aquí es Y igual a 2 O porque ¿Se está trabando? Una disculpa A ver A ver Si se traba Avísenme Para no seguirme ¿En qué se quedaron? Ah, sí Ok Entonces Y Y es igual a 2 En este caso Es un ejemplo Que ¿Por qué Y igual a 2 Es irrelevante? Alguien que me diga ¿Por qué Y igual a 2 Es irrelevante? ¿Alguien? ¿Por qué Y igual a 2 Es irrelevante? Pues porque Ningún punto En toda la En todo el infinito De X Va a ser el mínimo Porque En todos los puntos Existe una recta Menor ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Por qué Y igual a 2 Es irrelevante? En este caso Ok Para las otras Tres rectas Dijimos Cada recta Tiene un ranguito Continuo de X Contigo de X Para las Cual va a ser el mínimo En este caso La negra ¿En qué En qué rango Es el mínimo? Alguien que me diga Ok No X0 El mínimo es 0 Porque aquí Hay una recta Es morada Pero no se ve tanto Sí Efectivamente Desde menos infinito Hasta Hasta menos 5 Bien Gracias Ahora La morada Es Es el mínimo ¿En qué rango? Menos 5 y 5 Bien Gracias Y la última La de menos X Más 5 Es el mínimo Pues desde 5 Hasta infinito ¿No? Ahora ¿Ven alguna propiedad Interesante Con estas rectas? O nada O sea Lo vamos a ver ahorita Pero nada más Es para ver Si alguien ya Empieza a notar algo Exactamente Bueno Algo importante Sí también Pero Algo importante Notar Es que Las pendientes De las rectas mínimas Van decreciendo Conforme X Avanza A ver ¿Qué acabo de decir? Conforme vamos avanzando O sea Al principio La mínima Tiene una pendiente De 1 ¿No? Pero en algún punto Cambia por una De pendiente 0 Y en algún punto Cambia por una De pendiente Menos 1 A ver Aquí les va una pregunta ¿Se podría Que tenga una mínima Y que luego Cambie A otra mínima Pero que tenga Una inclinación mayor? O sea Que yo avance en X ¿Por qué no? O sea No tiene sentido Geométricamente ¿No? O sea Si lo vemos aquí Si yo tengo Alguna línea No sé Por acá Algo así Entonces Si alguna línea En algún punto Se vuelve Menos Menor Después O sea Porque puede ser Que una Haya tenido mayor Pero antes ¿No? Pero si Si alguna línea Va a ser un mínimo Menor O sea Después A fuerzas A fuerzas Tiene que En algún punto Volverse O sea Inclinarse un poquito más Entonces Tiene lógica Que conforme vamos avanzando En las X Las pendientes Van decreciendo ¿No? ¿Todos De acuerdo con eso? Perfecto Entonces Si quitamos Las líneas irrelevantes Que ya hablamos Que no van a ser mínimo Para nadie Y ordenamos Las líneas que quedan De acuerdo a su pendiente En este caso De la pendiente más alta A la pendiente más baja Obtenemos N intervalos En donde N Es el El número de líneas En donde cada Intervalo En donde En cada intervalo Cada línea Es el mínimo Es decir En este caso Si ordenábamos En el caso pasado Por Por acá Aquí Si quitamos La línea irrelevante Y ordenamos Las líneas que quedan Por ejemplo ¿Cómo quedarían? Pues primero La que tiene pendiente 1 Luego la que tiene pendiente 0 Y luego la que tiene pendiente menos 1 Y si fijan Cada una nos da un rango Como ya analizamos En la cual es el mínimo Y ese rango Pues va creciendo ¿No? O sea Esta es la que está más a la izquierda Luego va Esta Y al último va la que tiene menor pendiente ¿No? Entonces Si tenemos Ya Ya quitamos todas las líneas irrelevantes Y tenemos Las líneas ordenadas Por Por su Por su pendiente Entonces Si de alguna manera mágica Pudiéramos obtener El rango de cada De cada Intervalo Entonces ¿Cómo le haríamos Para contestar las queries? Pues ya sabemos que Tal línea Es el mínimo Para tal X Luego la siguiente línea Para tal rango Para tal rango Para tal rango Y esos rangos Van creciendo ¿No? Entonces Pues ¿Qué necesito hacer Para contestar una query? Alguien que me diga Aquí hice una binary search Pero Un poquito más explicado Alguien que se le ocurra ¿Cómo? O sea Es decir Si yo tuviera Que la primera línea Es el mínimo Desde 0 Desde X Igual a Menos infinito Hasta X Igual a No sé Menos 2 Bueno Aquí vamos a dejarlos Como abiertos ¿No? La siguiente es Es desde Desde menos 2 A No sé A 5 El mínimo Y luego la última línea Es Desde 5 A infinito Entonces Imagínense que tenemos Muchos rangos así Sabemos que están en orden Por lo que dijimos De las pendientes decrecientes ¿No? Que tienen Que van avanzando Sobre las X ¿Murió? ¿Murió? Vamos Revivió Se detuvo ¿Murió? 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 ¿Ya revivió? Gracias. Perdón, ¿ya me escuchan? Se me fue la internet. Perdón, perdón. Sigamos, sigamos ahorita. Dejen comparto. Es que aquí entre compartir y todo mi internet no aguanta. Una disculpa. Pero ya, creo que ya. Ya está el stream, creo, según yo. ¿Por qué F? Ok, ok. ¿En qué me quedé? ¿En qué me morí? Estábamos explicando lo de la binaria, ¿no? Según yo. De cómo contestar cada query en binaria. ¿Cómo que en las DP? Cuando abriste el Jamboard. ¿What? Binary. Ah, ok, sí, sí. Ok, entonces, ¿cómo lo podríamos contestar con una binary search? Digamos que yo tengo un ranguito en el que es mínimo para desde menos infinito hasta menos 2. Otro que es el mínimo desde menos 2 a 5. Y otro que es mínimo desde 5 hasta infinito, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan por una X, o sea, la query que habíamos visto antes, no sé, por ejemplo, en este caso, de que no se me dan un menos 3, ¿cómo yo puedo encontrar la respuesta? ¿Alguna idea? Pues con la binary search, no, pues simplemente estamos buscando un número, y aquí hay rangitos continuos. Entonces, simplemente puedo hacer una binary search para encontrar en dónde está este valor de X. Y entonces, en este caso, por ejemplo, sería, está aquí, en este rangito, y una vez que ya encontré el rango, simplemente ya evaluó la Q. Si se fijan aquí en los rangos, yo no sé cuánto da la X evaluada, pero sé que para cualquier X en este rango, el valor es mínimo. Entonces, pues simplemente encuentro en qué rangito está, y una vez ya teniendo eso, ya evalúo la recta. Entonces, hasta ahí bien. No es nada complicado. Simplemente es, ya teniendo las, las estas ordenadas, por ejemplo, si quieren... Podemos regresar por acá. Entonces, aquí, por ejemplo, si me dieran con un, no sé, un, un menos 6, entonces pues yo buscaría en qué, en qué rangito está el menos 6, que en este caso nos daría esto. Y ya teniendo el menos 6, la puedo evaluar, y sé que la respuesta es menos 6 más 5, pues menos 1, ¿no? Entonces ya, yo ya tendría el valor mínimo de Y. Simplemente, entonces, ya tengo para contestar queries en log n, asumiendo que ya tengo las, las queries sin las irrelevantes y ordenadas, ¿no? Ahora, aquí viene el porqué del convex hull trick. Lo que decían hace rato, es que las líneas forman una forma convexa, ¿no? Como si fuera la parte de arriba de un convex hull. Digamos, un convex hull, por ejemplo, la parte de arriba podría ser como algo así. Y, pues, si se fijan, las líneas de mínimos, en este caso van a generar algo parecido, ¿no? Es algo convexo, que es solo la parte de arriba porque son los mínimos, ¿no? Entonces, simplemente es una manera de llamarlo, pero no tiene nada que ver con los convex hulls, ¿ok? Ahora, entonces ya dijimos, ¿cómo contestar una query en n log n? Binaria, ¿no? Encuentras el rango de la línea. Y el rango de la línea con los puntos de intersección de las líneas a sus lados, ¿no? Sabemos si estamos en el rango correcto, o si la respuesta está a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo harían esto? Ahora sí vamos un poquito aquí a dibujar. Ahora, si yo tengo ya las líneas ordenadas por slope, o sea, sé que las slopes, en este caso m1, tiene que ser mayor a m2. Porque dijimos que van decreciendo, ¿no? Entonces es mayor a m3, bla, 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 ¿no? Aquí no me estoy preocupando por las que son iguales, pero eso ahorita lo vemos como caso especial. Pero, ah sí, digamos que tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el rango de m2? ¿A alguien se le ocurre? Para cada una tengo su m y su b. ¿Cómo se les ocurre? Solo teniendo las m y las b, ¿cómo puedo encontrar el punto de intersección? De m2. ¿Alguna idea? O sea, ¿cómo puedo encontrar el rango en el que ella es mínimo? Sabiendo, pues, que no hay líneas irrelevantes y que están en orden decreciente de inclinación de la recta. ¿Alguna idea? Con la intersección de la siguiente. Pues exactamente, ¿cómo podríamos encontrar el punto de intersección entre dos rectas? Pues muy fácil, si tengo la línea L1 y la línea L2, queremos encontrar el punto en el que se igualen, ¿no? O sea, queremos igualar donde la x coincida, ¿no? Donde coincida la y. Entonces, si sabemos que la primera es es m1 por x más b1. Queremos buscar el punto en donde sea igual a m2x más b2. Entonces, nada más tenemos que resolver esta ecuación y encontrar x, ¿no? Y sabremos el punto en donde se intersectan porque su y es igual, porque lo igualamos, ¿no? Porque sabíamos que y era igual a esto y y era igual a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo despejamos esto? Entonces, podemos pasar m1x menos m2x Pasamos los términos con x a la izquierda y lo igualamos a b2 menos b1 Simplemente esto es álgebra Álgebra fácil O sea, lo más fácil Y ya nada más podemos sacar la x como factor común Y entonces pasar a dividir el otro lado por lo que teníamos Entonces, la intersección La podemos sacar Con la diferencia de las bs Dividido entre las La diferencia de las De las slopes ¿Ok? Fíjense que tiene que estar así cruzado Entonces, ya sabemos cómo encontrar la intersección de dos líneas La x ¿Todos entendieron cómo saqué, cómo llegué a esto? Ok Pues ya puedo Ya puedo contestar una query en log n, ¿no? Simplemente sería Checar el rango del medio Checar si ya estamos en el rango O si la respuesta está a la izquierda O a la derecha ¿Ok? Ahora Eso es asumiendo que ya tenemos construido Como la estructura en donde vamos a estar guardando las líneas Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo construimos Esto? Porque Eso era ya asumiendo que ya teníamos Las O sea, porque Una es solo ordenar las slopes Pero el problema aquí es Cómo nos deshacemos de las líneas que Que son irrelevantes Entonces Lo que dice el convex hull trick es Pues si tenemos el set de líneas relevantes sorteadas Se vuelve trivial contestar las queries en log n Entonces Si podemos agregar líneas una por una a nuestra estructura Recalculando la información rápidamente Pues podemos llegar a un algoritmo bueno, ¿no? Entonces Lo que dice el convex hull trick es Vamos a empezar con cero líneas Y vamos a empezar una por una Hasta que nuestra estructura esté completa Claro Cada vez que voy agregando Voy intentando checar Como las que no me sirven Irlas sacando, ¿no? Entonces Supongamos que podamos Procesar todas las líneas Antes de contestar las queries Entonces ¿Qué podemos hacer? Vamos a sortearlas En orden descendiente dependiente Eso era lo primero que vimos Y las vamos a agregar uno a uno Entonces Lo importantísimo Cuando agregamos una línea Pues existe la posibilidad De que algunas líneas queden escondidas ¿A qué me refiero con escondidas? Pues ¿Qué pasa si yo tengo Una línea No sé Por acá Y luego metí otra Por acá Pero ¿Qué pasa si yo meto Una verde Que sea algo así? Un poquito más abajo Así ¿Qué le pasa a la roja Que yo tenía? Se vuelve una línea irrelevante ¿No? Entonces estaba en el Estaba en nuestra estructura Pero yo Cuando meto la verde Sé Que esta ya no me sirve Entonces tengo que encontrar Una manera de poder detectar Cuando Cuando líneas Se vuelven Irrelevantes Y poder sacarlas Entonces Si consideramos Que las líneas Están guardadas En una stack Pues al agregar Una nueva Podemos considerar Si la nueva línea Cubre a la A la línea De hasta arriba Del stack O sea El top del stack Y mientras esto se cumpla Podemos remover De la estructura El top Y repetir Cuando ya no exista Ninguna línea Que se pueda tapar Insertamos La nueva línea ¿No? Entonces Por ejemplo Tenemos nuestro Set vacío Dejen borro esto O empezamos Una nueva Entonces voy a insertar Una línea Acuérdense que tiene que ser En orden Creciente De slopes Entonces Primero la más grande Luego Entre dos líneas No se puede tapar nada Están de acuerdo Entonces solo podría existir Una tapada Si tengo tres o más líneas Porque aquí no hay manera En la que yo O si Cubra completamente La Estamos asumiendo Que las slopes Son diferentes Entonces O sea Porque en una paralela Si lo puede tapar Pero en este caso Hacemos que no pasa eso Entonces En este caso Digamos que meto una Ahora sí En la tercera ¿Cómo puedo saber yo Si estoy tapando A la que está hasta arriba? ¿Alguien tiene una idea De cómo podríamos hacer eso? Que sean paralelas Sí Ese es un caso especial Pero asumiendo Que todas las slopes Son diferentes O sea que va decreciendo O sea Fuerzas tienen que ser Menor Si mi intersección Con Hace dos líneas Es menor A la intersección A la más reciente Efectivamente Efectivamente Entonces Por ejemplo En este caso La intersección De la línea nueva Y la que está hasta arriba O sea la última que metí Está a la derecha De De la intersección Con De la De mía Con la que ya Existía antes Y se fijan No la tapa Pero en algún caso En el que la tapara ¿Qué va a pasar? La intersección Con la Con la línea Hasta arriba Se va a ir A la izquierda De la intersección Con la Con la que estaba Hace dos Entonces Para comprobar Si existe Digo Si estoy tapando Una línea Tengo que checar La intersección De la línea nueva Con la que está Hasta arriba De la stack Y la intersección De la línea nueva Y la Y la que estaba Hace dos O sea abajo Del top Si la intersección Mía Con la de hasta arriba Está a la izquierda De la De la intersección Con Con la que estaba Hace dos Entonces sabemos Que 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 La que Estaba hasta arriba Ya no nos sirve Entonces la puedo quitar ¿No? ¿Todos bien? ¿Si entienden Por qué esto funciona? Simplemente es Como checar Los casitos De cómo Checar Si una O sea esto No O sea Tiene lógica Pero simplemente Así es el algoritmo Ahorita Vamos a verlo Bien bien Como los pasos Pero entonces Así es la manera De cómo podemos Checar Si una Línea Es Es Irrelevante Entonces Ya es lo que Les acabamos de decir Imaginemos que Tenemos tres líneas Un L1 L2 L3 La de abajo Del top El top Y la línea Por agregar Respectivamente Entonces L2 se vuelve Irrelevante Si Solo si La intersección De L1 Y L3 Está a la izquierda De la intersección De L1 Y L2 O sea Es Es lo que Acabamos de decir Pero simplemente Comparándolo Con L1 Porque esto es cierto Pues es lo que Acabamos de ver O sea Pues puedes hacer Las líneas Y ver Que eso va a pasar Entonces Hablando de código Un poquito Bueno Todos entendieron El algoritmo Más o menos O sea Ahorita vamos a ver Cómo está implementado Pero tienen dudas Porque vamos a ir a ver A implementación ahorita De este problema Del convexultric Tiene sentido Ok Vale Bueno entonces Esto es Cómo podemos checar Si Si está mal Si Si esconde O sea Este bad Lo que va a checar Regresa true Si L3 O L1 Esconden a L2 Siempre O sea Si ya no nos sirve La L2 Entonces Simplemente Va a recibir Tres índexes De las líneas Y pues Como habíamos dicho Pues la intersección Entre L1 y L2 Se podía calcular Con un despejecillo Y la intersección Entre L1 y L3 Es esta Entonces Comparemos Si es menor Y si se fijan Aquí en la implementación Simplemente hice Un intercambio Para evitar La división Y evitar decimales Entonces pasé Este divisor Al otro lado O sea Pasé Si se fijan Las M Siempre están dividiendo Y aquí están multiplicando Pero las Las cambié ¿No? Entonces Simplemente Esto es un check Para checar Si una línea Se esconde ¿Todos bien hasta ahí? Simplemente Lo único que tienen que tener Es el álgebra Detrás de eso ¿Sí? ¿Todos bien? O ya me morí O O bien Ah bien Todo bien Perfecto Ahora ¿Cómo podemos insertar Una línea? Acuérdense Que las líneas Las estamos insertando En pendiente Estrictamente menor Si hacemos algo Como de empezar A meter líneas Más grandes Ya no va a servir Nuestra estructura Siempre tienen que irse Metiendo En pendiente Estrictamente menor Entonces ¿Cómo La metemos? Simplemente La pushamos Al final Aquí Lo implementé Con un vector Y Mientras haya Más de tres líneas Y yo esconda Con la Con la de abajo Del top Al top Lo quito Simplemente Esto es el ad Simplemente Meto la línea Y quito las que se escondieron ¿Ok? ¿Todo bien? Con el ad Ya sabemos Como Poey Poey Pues Ok Ah, perfecto Vale Ahora ¿Cómo haríamos una query? Pues ya lo checamos ¿No? Pues vamos a checar Todas las líneas De nuestra estructura A la estructura Le puse ch Pues por convexful Entonces Pues vamos a checar Buscamos la mitad Y Y el donde Que implementé Se puede implementar De muchas maneras Pero como lo hice yo Es Me regresa cero Si está en el rango Menos uno Si está a la izquierda O uno Si está a la derecha Entonces Si me regresa cero Pues ya sé que Este es el rango bueno ¿No? Si me da menos uno Entonces vea Vea hacia la izquierda En la binaria Y si me da uno Vea hacia la derecha En la binaria ¿No? Simplemente es una binaria normal ¿Y cómo checas el Si están en el rango? Pues sacas la intersección Entre Yo y la izquierda La intersección entre Yo y la derecha Y checas Si es Si está al menos uno Si está a la izquierda A la derecha O si está en el Y si no está ni a la izquierda Ni a la derecha Pues está aquí Simplemente esto es Como las formulitas Que usamos para la intersección Nada del otro mundo Entonces ya Esto nos ayuda a resolver el problema ¿Todos de acuerdo? Si se parece al código De convex hull O sea Pues nada más Lo único Es checar las intersecciones De líneas Pero fuera de eso No tiene nada De geometría Entonces El espacio requerido Es M Porque solo necesitamos Dos números por línea ¿No? El El slope O la pendiente Y Y el Y el offset ¿No? Para sortear las líneas Por Por orden decreciente De slope Pues es M log m Podemos agregar Una Una Línea En constante Si se fijan aquí La complejidad Es que no es exactamente Constante Porque Lo que algunas personas Pueden decir es Bueno ¿Qué tal que elimina Todas las líneas? Pero si se fijan A grandes rasgos Cada línea Solo va a entrar una vez Y solo la va a borrar una vez Entonces O sea Porque no puedes quitar M líneas De las que metiste O sea Al final vas a meter M líneas Y en el peor caso Vas a quitar M líneas Entonces Sigue siendo lineal Y la query es log m ¿No? Por la binaria Entonces pues llegamos A la complejidad final De m más q Log m ¿Todo bien? Porque esto Sí Freddy Gracias O sea Yo les digo No soy muy geométrico Entonces lo hice a manita Pero igual Si tienen ya Vectores implementados Pueden utilizarlos Para las intersecciones Entonces Pero bueno Todos bien Hasta esto Lo que vimos A grandes rasgos es Dadas Ciertas líneas Un set de líneas ¿Cómo yo puedo hacer Queries Rápido Para saber Cuál es el mínimo y En esa x ¿Todo bien? Eso es el convex full trick ¿No? Lo que vimos es Como que ordenarlas Y tener rangitos Para que es el mínimo ¿No? Ahora Ahora sí vamos Al convex full trick Optimization Ahora sí vamos a llegar Cómo podemos utilizar Esta pequeña cosa Que vimos En optimizar Una DP ¿Ok? Entonces Es más o menos Aquí nada más El overview Como antes Si tenemos una DP Del estilo así Se cumple esto Podemos llevar Una de n cuadrada A n Ahorita No me quiero meter tanto Lo vamos a ver Específicamente Entonces Vamos a un problema Talando árboles Entonces El problema Lo que dice es Tenemos n árboles Con altura creciente Estrictamente creciente Es decir La altura del primero Es menor a la altura Del segundo Menor a la altura Del tercero Bla 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 Y el primero Siempre tiene altura 1 ¿Ok? Simplemente nos dan A alturas de árboles Entonces Tenemos No sé Por ejemplo 1 Luego 3 Luego 7 Y luego 10 Simplemente son las alturas De los árboles N árboles Específicamente Ahora Se quieren talar Todos los árboles El problema Es que quitar Una unidad de altura De cualquier árbol O sea ¿A qué me refiero con eso? Es Este de 3 Pasar su altura a 2 O este de 7 Pasar su altura a 6 O este de 1 Pasar su altura a 0 Gasta la batería De la sierra Por completo O sea Tenemos una sierra Y yo quitar altura de 1 De cualquiera La va a vaciar Por lo que después De cortar una unidad Se tiene que recargar La sierra Ahora Cada árbol Tiene una unidad De recarga O sea En cada posición Donde está un árbol También hay Una unidad de recarga Pero solo Podemos usar Esa unidad de recarga Esa unidad de recarga Si el árbol Ya se taló por completo Y el costo Y tiene un costo Bi Ahora Lo interesante De este problema Es que también Estos Estos puntos de carga Van siempre siendo Estrictamente Decreciendo Y el último Es 0 En este caso Por ejemplo Esto podría ser 0 Esto podría ser 2 Y esto podría ser 5 No sé Y esto 8 Entonces ¿Qué nos dicen Estos números? Las alturas De los árboles Y el costo De carga Al principio Siempre empieza Cargada La sierra Y queremos Minimizar El gasto De recarga Pues Tiene precio ¿No? Está trabándose Repito Lo que acabo de decir O O si Quedó claro Nada más Lo que nos dan ¿Cómo era? Básicamente nos dan N alturas N árboles Con su respectiva altura O sea Este tiene altura 1 Este altura 3 Altura 7 Y altura 10 Y En cada árbol También hay un punto de recarga Entonces Por ejemplo Aquí Recargar la sierra Me cuesta 8 Aquí me cuesta 5 Aquí me cuesta 2 Y aquí me cuesta 0 ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo Entonces lo que quiero hacer Es talar todos los árboles Minimizando lo que pagué Por las recargas Ahorita les explico Más o menos Vamos a ver con un ejemplo Cómo funciona Por ejemplo aquí Este es el ejemplo Que quería ver Imagínense que tenemos 5 árboles de altura 1 2 3 4 Y 5 Y los Costos de recarga Son 5 4 3 2 Y 0 Entonces Al principio Vamos a hacer varias observaciones ¿Cuál es el primer movimiento Que tengo que hacer siempre? Acuérdense de la restricción De que El primer árbol Siempre tiene altura 1 Y el Y el último punto de recarga Siempre tiene costo 0 Y estos son crecientes Y estos son decrecientes Entonces el primero ¿Cuál es el primer movimiento Que siempre Siempre a fuerzas Tengo que hacer? Porque acuérdense Que solo puedo usar Un punto de recarga Si ya tiré todo el árbol Entonces siempre Mi primer movimiento Efectivamente Tengo que pegarle a este ¿No? Para tener Aunque sea un punto De recarga disponible Porque como son crecientes Si yo le pego a alguien más Ya no tengo Ni cierra cargada Ni con qué cargar Siempre tengo que pegarle a este Ahora Después de ese Ya puedo hacer Diferentes cosas ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Aquí Podría Tirar este Pero como este Tiene altura 2 Y nada más tengo El cargador con 5 ¿Cuál sería el costo De tirar este? Pues 10 ¿No? O si yo quisiera Tirar Luego Por ejemplo Si ya Si ya tiré este Y luego quiero tirar este Pues puedo Irme al cargador de 4 Y como este tiene altura 3 Pues pagar 12 Por tirarlo Y bla 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 Así Entonces yo quiero Tirar todos los árboles Para que el costo se minimice Entonces varias observaciones De este problema Siempre tengo que talar el primer árbol En el primer movimiento ¿No? Eso ya lo vimos Porque si no No voy a tener puntos de carga Ahora Siempre es óptimo Recargar en el árbol vacío Que esté más a la derecha Alguien que me diga Por qué esto es cierto Siempre es óptimo Recargar en el árbol Si ya tengo El set de árboles Que tiré Siempre es óptimo Recargar en el que está Más a la derecha ¿Por qué? Cuesta menos Efectivamente Porque la restricción Que nos dan De que los costos Son decrecientes Hacia la derecha Significa que el árbol Siempre más a la derecha Es el que más Nos conviene recargar ¿No? Ahora Otra observación Siempre es óptimo Cortar los árboles Completos Es decir Si comienzo a talar uno Necesito acabarlo Nunca sería óptimo Talar otro Antes de terminar Alguno que empecé ¿A qué me refiero con esto? Empezar a De que digamos Empiezo aquí Y le quito uno al dos Luego uno al tres Luego uno al cuatro Y luego talo todo el cinco ¿Por qué eso no? ¿Por qué eso no tendría sentido? O sea Yo lo que digo Siempre es óptimo De que si ya empiezo A tirar uno Tirarlo todo de una vez Porque no se obtiene nada Exactamente O sea Si en algún punto Yo voy a tirar A alguien más Lo que O sea Si le quito uno Como a un árbol Y luego otro A otro árbol Siempre pude haber tirado Uno primero Y ya La operación extra Sería más barata ¿No? Porque Como vamos siempre Decreciendo en precios Hacia la derecha Entonces siempre es óptimo De que Ir tirando árboles completos De que primero tiro Este completo Luego este completo Este completo Estos claims Clarísimos O alguien Alguien No entiende Algunos de estos claims Lo de que siempre Mi primer movimiento Tiene que ser Tirar el primero El claim De que siempre es óptimo Recargar en el lugar Más a la derecha Y de que siempre es óptimo Tirar todos los árboles De que completos ¿Alguna duda? O todo bien Con el problema Todo bien Perfecto Ahora Otro claim Nunca será óptimo Talar i Después de j Asumiendo Que j Ya está vacío Y i es menor a j Nunca sería óptimo talar i Después de j Asumiendo que j Ya está vacío Ok Esto Esto ¿Por qué? Porque es cierto Nunca sería óptimo talar i Después de j Asumiendo que j Ya está vacío Y i es menor a j A lo que me estoy refiriendo Ahí es Si yo ya tiré Un 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 árbol por aquí No es el último O sea Me quedan algunos Y luego ¿Qué me conviene? ¿Tirar a alguien de acá? ¿O tirar a alguien de acá? Primero Asumiendo que estoy aquí No conseguirás un mejor precio Si tiras el guía Sí exactamente O sea Lo que me refiero es de que Si tiro primero este Y luego este Si yo suapeo las O sea Si yo lo hubiera hecho al revés De que primero este Y luego este Me va a salir más barato Porque como Yo hubiera avanzado más Exactamente Puedes seguir hasta la derecha Y llegar al cero O sea Pero como sé Que es más barato acá Pues simplemente O sea Si yo lo hubiera hecho En el orden De primero la izquierda Y luego la derecha Aquí hubiera pagado La altura de este Multiplicado por el costo De mi cargador Más la altura de este Multiplicado por el costo De mi cargador Pero si yo hubiera hecho Primero el de la derecha Ya talar el de la izquierda Me hubiera salido más barato Entonces siempre conviene Ir como que Haciendo saltitos Hasta la derecha Hasta llegar al último Que cuál es lo especial Del último El último es cero ¿No? Entonces si yo ya talé El último Todos los que me faltaron Los puedo tirar gratis ¿Están de acuerdo? Esta es una observación Súper importante Que reduce el problema O sea Ya no nos importa Cuál es cita Leó Cuál es no Sino Poder hacer una secuencia De brinquitos Hasta el último Porque yo sé Que ya llegando al último Como me aseguran Que es cero Ya puedo Todo lo que me faltó Tirarlo gratis ¿Ok? Entonces el problema Ya después de tantas De tantas Observaciones Es simplemente Ir agarrando árboles Como que ir dando brinquitos Hasta llegar al último Y pues ver Cuál es el costo De llegar al último ¿No? Porque ya llegando al último Puedo tirar todo gratis Eso Eso era lo que vimos ¿No? Aquí está la observación Efectivamente ¿No? Si talamos el último árbol Podemos tirar Todos los demás gratis Entonces podemos transformar El problema Que solo nos importe Tirar el último árbol ¿No? Ya no nos importa De que cuáles tiré Cuáles no Simplemente me importa Llegar y tirar El último árbol Para esto Podemos usar talar Algunos árboles intermedios O sea Es decir Una solución es Del primero Irme al último Y tirarlo Pero podría ser No óptimo a veces Y a lo mejor que sí Irme a la mitad Tirarlo Y luego ya es la mitad Y irme al último ¿No? Entonces Es simplemente ver Como en qué lugares Dar los brinquitos Para que al final Llegar y tirar el último Sea lo más barato posible Entonces eso ¿Cómo lo podemos formular Como un ADP? Alguien que me diga Definamos Dpd Simplemente la voy a definir Pero alguien que me diga Dpd Y Como el costo De tirar El iésimo El iésimo árbol Y efectivamente Gracias Coahuila Pues claro que Para tirarme a mí Pues Necesito venir A lo mejor De un árbol Tengo que venir De un árbol anterior ¿No? Porque ya dijimos Que nunca va a ser óptimo De que ir a la derecha Y luego regresar a la izquierda Siempre voy a ir avanzando Hacia la derecha ¿No? Entonces Simplemente pues Puedo agarrar a alguien de atrás Y ver ¿Cuál era el costo De tirarlo a él? Más Tirarme a mí Con ese cargador ¿No? Porque es el cargador Más a la derecha Que tengo libre Entonces la dp Se ve como Como dijo Coahuila ¿No? dp de Bueno aquí la tengo escrita dp de De i Es igual a Al mínimo j Menor a i En donde Vamos a multiplicar El costo del cargador Del árbol j Por La altura Del árbol Que estoy checando Más Lo que costaba Llegar A tirar El árbol j ¿No? ¿Todos clarísimos Hasta aquí? Porque esto es Importante ¿Es necesario Ver la dp así? ¿En qué sentido Ver la dp así? No entendí la dp Ok Ahorita la explico otra vez Si tengo que tirar Los árboles así Uno ahí O sea a ver Primero Antes de intentar Entender la dp ¿Todos entendieron Todos los Claims que hice? O sea de que Cómo reducimos el problema A cómo dar saltitos Hasta el último árbol Eso es Eso es lo importante Ya teniendo eso Ahorita vemos Cómo formular la dp ¿No? ¿No? Entonces Lo que estamos Buscando es Dar ciertos saltitos Y llegar al último Y tirarlo Entonces la respuesta Que estamos buscando Es cómo tirar El último árbol ¿No? Que sería dp de n Que nuestro estado Es pues en qué árbol vamos ¿Existe otra información Que nos importe? Pues en este caso no Porque ya dijimos No nos importa llevar Cuáles hemos tirado O cuáles no Porque una vez que Lleguemos al último Y lo tiremos Entonces Ya vamos a poder Tirar todos los demás Simplemente nos importa Como el último El árbol que vamos a tirar ¿No? En este caso es Yo voy a tirar Este Entonces Esto es como El costo de tirar El último árbol ¿No? En este caso Dp de n Ahora ¿Cómo calculo yo El costo de tirar El costo de tirar Este árbol? Pues es Su altura La altura Del árbol n Pero ¿Qué pasa? Cada vez Que yo le quito uno Tengo que recargar Y recargar Y recargar Entonces Yo siempre dije ¿Dónde me conviene Recargar? En el árbol Más a la derecha Que ya tiré Completamente ¿No? Entonces aquí Lo que estoy haciendo Es bueno Estoy en la última Posición Prueba Todas las posibles Posiciones De las que Pude haber venido O sea ¿Qué pasa? Si yo antes Había tirado El El n Menos 2 No sé Por ejemplo Entonces ¿Cuál sería el costo? Pues Pues no sé Existe una manera De ya haberlo tirado Y eso tiene un costo Y además de eso Le voy a sumar Pues la altura Por el costo Del cargador aquí Porque pues Por cada bloquecito De altura Que tengo Voy a tener que Pagar Lo que cuesta El cargador aquí ¿No? Si yo tenía Por ejemplo Otro más atrás Y era directo acá Pues va a ser lo mismo ¿Cuánto me costaba Tirar este árbol? Más Pues La altura de este Multiplicado por el costo De cargar Cada unidad aquí ¿No? José acá Si se puede ver así Pero Pero ahorita 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 vamos a ver Por qué Pero entonces Si entienden O sea Se puede ver al revés Y es equivalente Pero ahorita Lo vamos a ver De izquierda a derecha Entonces Si ven Como Ya los que no entendían Si entendieron Por qué Por qué se vuelve Esto O sea Lo que yo voy a hacer Es El caso base Es Pues cuánto me cuesta Tirar el El cero Digo El uno La posición uno Sabemos que al principio Venía cargada La sierra Y el primer árbol Tiene altura uno Siempre lo tenemos que tirar Como ya venía cargada Simplemente lo tiro Entonces el costo de uno De tirar uno Es cero ¿No? ¿Están de acuerdo? Todos entienden Por qué El casito base Es cero Y ahora Lo que les decía Entonces Para algún Para checar el n De cómo tirar el n Yo dependo De todos mis anteriores ¿No? Entonces yo ya necesitaría Tener como Alguna solución De ver cuánto Me cuesta tirar Este árbol Más Lo que me va a costar Tirarme a mí O cuánto me costaba Tirar este árbol rojito Más Lo que va a costar Tirarme a mí Entonces existen Cualquier árbol Atrás de mí Podría ser una posibilidad ¿No? En caso de que tengamos No sé Si quieren hacemos un ejemplo Para que quede más clara Tenemos el ejemplo Que era Uno Dos Tres Cuatro Cinco Las alturas Y los cargadores Costaban Cinco Cuatro Tres Dos Cero Ok Entonces Vamos a crear La tablita de DP Por acá En donde tenemos aquí La posición uno La posición dos La posición tres La posición cuatro Y la posición cinco Entonces ya dijimos Que el costo De tirar el primero Pues es gratis ¿No? Es lo primero Que teníamos que hacer Luego Para tirar el dos ¿Qué pasa si yo quiero Tirar el dos? ¿Dónde puedo cargar? Solamente en el uno ¿No? No tengo opción Si yo quisiera tirar el dos Solo puedo cargar en el uno Pues no existen más árboles Entonces el costo De tirar el dos Es su altura Que es dos Por el costo de O sea digamos Ahorita mi Mi sierra está vacía La tengo que cargar Y tirar uno Cargar y tirar uno Entonces dos por cinco Diez El costo de tirar el segundo árbol Es diez ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Necesito saber que me entendieron ese pasito Ok Ahora Viene aquí lo interesante El tercer árbol Imaginando que yo lo quisiera tirar ¿Qué opciones tiene? Que yo tiré el dos Y luego tiro el tres O Que no tiré el dos Y tiré el uno ¿No? Entonces podemos probar Podemos probar las dos O sea Lo que estamos viendo Es como el anterior que corté Porque a lo mejor Pudo haber pasado Esto y esto Pero a mí no me importa Porque como yo ya sé El costo De tirar el dos Ya simplemente necesito Como que ver Cuál fue el anterior a mi tirado Entonces por ejemplo Si yo si tiré el dos Y Y quiero ver en el tres Cuál es el costo Pues como lo calculo Lo que me había costado tirar Lo que me había costado tirar el dos Que era diez Más Lo que me va a costar tirarlo Recargando en dos Que en este caso Mi altura es tres Y el costo de aquí es cuatro Entonces En este caso es cuatro por tres Doce Más Lo que me había costado tirar el El diez Es veintidós Una opción O sea lo que quiere decir aquí es Si yo para tirar el tres Necesitaba que tiraran el dos Pues el costo es veintidós Ahora Si yo para tirar el tres Me ahorraba el dos Y entonces directamente Lo cargaba en el uno Que me va a costar Pues La altura de este árbol Tres Multiplicado por Por lo que costaba la recarga en el uno Tres Por cinco Quince Más lo que me costaba tirar el uno Cero Entonces Quince o veintidós ¿Cuál es menor? Quince Lo que representa este número Es La manera más barata De tirar el tres Con los árboles anteriores Ahora El cuatro Por ejemplo Si se fijan es que aquí hay Muchas posibilidades de brinco A lo mejor Del tres al uno Del dos al uno Directo al uno O a lo mejor Todos Pero ¿Qué pasa? No es necesario Checar todos los brinquitos posibles O sea Todos los patrones posibles Porque una vez Que yo veo El anterior Yo sé que ahí voy a cargar Porque es el más barato Estamos de acuerdo Ya lo vimos Que siempre voy a cargar En el de más a la derecha No me importa Qué árboles tiré antes de él Simplemente me importa El árbol Más a la derecha Que tiré ¿Están de acuerdo? Porque ahí voy a cargar Entonces si yo ya sé Cuánto Cuánto era lo más barato De tirar este árbol Entonces pues ya no me importa Si a lo mejor Del tres Yo me eché un brinquito Un brinquito O un brinquito Directo al uno Yo sé que él ya tiene calculado Lo más barato De estos dos Y yo nada más Tengo que considerar Si yo agarro a él Como mi pasado árbol A él como mi pasado árbol O a él como mi árbol pasado Donde voy a recargar Entonces en este caso Por ejemplo el cuatro Si yo Digo que voy a recargar En el tres ¿Cuánto era lo más barato Lo más barato De tirar el tres? Pues quince Más ¿Cuánto me cuesta tirar el cuatro Con el cargador de tres? Pues cuatro por tres Doce Entonces doce y quince Me va a dar Veintisiete Es la primera posibilidad Otra posibilidad Es Del cuatro El anterior que había talado Es el dos Entonces el costo De tirar el dos Era diez Más lo que me cuesta Talar el árbol Cargando aquí Pues es mi altura Que es cuatro Multiplicado por el cargador O sea cuánto cuesta cargar aquí Que es cuatro por cuatro Dieciséis Más diez Nos da Veintiséis ¿No? O La última opción es Cargarlo directamente En el uno Y no tirar ninguno intermedio Entonces El costo de tirar el uno Es cero Más lo que me cuesta Tirar el cuatro Con el cargador del uno Que es cuatro por cinco Veinte ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es lo que más me conviene? Para tirar el cuatro Es veinte O sea cada Valorcito Representa la manera más barata De tirar tal árbol Y Pues el cinco Va a ser algo parecido ¿No? Va a checar esto Va a checar esto Va a checar esto Y va a checar esto Y va a ver Cuál es el más barato En este caso La La óptima Ya para no hacerlo Es veinticinco Y entonces Esto pues va a decir La manera más barata De De dar ciertos brinquitos Y tirar cinco Es veinticinco Y como yo sé Que si ya este lo tiré Ya el recarga El cargador es gratis Puedo tirar todo lo demás Entonces Eso es lo que decía la DP ¿Sí? ¿Todos entienden por qué? Ya más o menos Entienden Qué Qué hace la DP Los que no hayan entendido Va Y se formula Así Pues La manera O sea DPDI dijimos Que es la manera Más barata De tirar El árbol El árbol I Entonces ¿Cuál puede ser El árbol anterior a mí? Cualquiera Antes de mí ¿No? Cualquier J Menor a I ¿En dónde el precio es? Pues cuánto me cuesta Tirarme a mí Pues mi altura Multiplicado Por el precio Del cargador En el árbol anterior Más Lo que me costaba Tirar este árbol Que estoy usando Para recargar Eso es Eso es lo que dice Nuestra recursión Es esto ¿Todos bien hasta ahí? ¿Ya entendieron? Perfecto Entonces Ya que tenemos La DP Fórmula así Pues es un código Bastante simple ¿No? Al principio 1 Es como el caso Básico es 0 Y a partir del 2 Al N Pues checamos Qué es lo mejor De lo que ya tengo O Pues lo que dijimos ¿No? Hay que cortarme A mí O sea mi altura Por El último árbol Que corté Que fue el J Entonces el valor Que me cuesta cargar ahí Más Lo que me costaba Tirar El árbol J ¿No? Lo mejor de tirar El árbol J Y esto tiene Complejidad N cuadrada ¿No? ¿Todos ven por qué? Tenemos complejidad N cuadrada Tenemos N estados posibles Y en el peor caso Pues N transiciones Hacia atrás ¿No? N cuadrada Es la complejidad Que creo que los límites En este caso Eran 50.000 Lo cual No es suficiente ¿Ok? Pero Aquí hay una propiedad Súper bonita Pero primero Todos entendieron bien La 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 DP Porque Eso va a ser clave Ahorita en este paso O sea Ahorita Lo que vamos a hacer es Bueno Ahorita van a ver Es lo mismo que el otro problema Pero el X Exactamente Ahí vamos Exactamente Entonces Nuestra DP dice esto ¿No? Es lo que ya vimos Entonces Si se fijan Podemos Calculando El Imaginemos que estamos Calculando A la DP A la DP Y ¿No? Entonces ¿Qué puede venir? Puede venir del 1 A lo mejor puede venir del 2 A lo mejor puede venir del 3 Si viene el 1 ¿Qué vamos a hacer? Pues es El B de 1 Por la de I Más la DP de 1 ¿No? Es lo que dice aquí Simplemente evaluando esta función En 1 Si a lo mejor yo quisiera venir del 2 Se vería Se vería así Si yo quisiera venir del 3 Se vería así ¿No? Si yo quisiera venir del 4 Se podría ver así ¿Qué ven aquí? Yo estoy evaluando Mi altura ¿No? Con todos Pero simplemente Cada uno Lo estoy multiplicando Por una constante Y le estoy sumando Otra constante ¿A qué le suena esto? ¿Alguna idea? O sea Para calcular algún DPDI arbitrario Estas son algunas De las posibles Transiciones ¿No? Exactamente El convex hull trick O sea Cada una de estas transiciones Si se fijan Es como Como si fuera una Una ecuación De una recta ¿No? Tenemos Tenemos un M El cual como que Nos daría como la La pendiente Tenemos una X Que queremos evaluar Y Tenemos Un Un valor Como Como un offset Y simplemente De todas estas rectas Yo quiero saber ¿Cuál es la que me da el Y? Mínimo Yo ahorita Como lo estoy haciendo Es calcular cada una mano ¿Pero qué problema? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las Bs? ¿Qué nos decía el problema? Las Bs Son decrecientes ¿No? O sea Las Bs En las del problema Los cargadores Siempre van siendo más baratos Entonces Esto Es decreciente Siempre Entonces ¿Qué es esto? Tenemos un set De Líneas Con Pendiente Descendiente Y tenemos Una X Que queremos evaluar O sea ¿Qué queremos hacer con una estructura? Insertar líneas Y hacer queries De cuál es la mínima X Entonces ¿Cómo se les ocurre Que podemos optimizar Esta DP A N cuadrado? De N cuadrado A algo mejor Pues no sé si contestaron Pero Está muy O sea Ya es obvio En este punto Que vamos a usar El convex hull trick ¿No? Entonces Es muy parecido Al principio ¿Qué voy a hacer? Pues voy a meter La primera línea Que la primera línea es Pues El costo de recarga Más Lo que me costó llegar a ella Que es lo que yo siempre evaluaría Si estuviera preguntando Como a alguna I Por él ¿No? Ahora A partir del 2 ¿Qué voy a hacer? Voy a checar Voy a hacer una query Para checar Cuál es la J Que ya teníamos implementado En nuestro convex hull ¿Cuál es la J Que me minimiza La X Que quiero probar? Que en este caso ¿Cuál es la X Que quiero minimizar? Ahí ¿Se acuerdan? Aquí yo ¿Qué es lo que quiero minimizar? O lo que estoy evaluando Pues esta ¿No? La A Entonces Pues voy a hacer la query Y Ya 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 teniendo esa J Pues ya no es Ya como yo sé Que esa lo minimiza Pues ya directamente Puede evaluar Como Yo lo hacía En el for Pero pues directamente Con esa J ¿No? Ya no hay necesidad De De evaluar Otras 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 rectas Por decirlo así Porque estamos viendo Cada transición Como una recta Porque ya sabemos Que esta es la que lo minimiza Y simplemente Ahora agregamos Como una nueva recta A mí Como una nueva recta Para que yo pueda ayudar A lo que el futuro ¿Y qué ¿Qué pasa con esto? Pues ya Ya Teníamos N estados Pero Tenemos Las transiciones Constantes Entonces En vez de ser cuadrado Se vuelve Lineal Ah La complejidad Es n log n No Gracias Gracias David Damián Sí Efectivamente Si lo implementamos Como normalmente Lo hacíamos en el pasado Es n log n Pero aquí Hay un casito especial Que vamos a ver Notes extra Para el caso especial Del dp Convexul trick O sea Porque Para los casos En general Del problema que vimos Sí Sí es n log n Porque aquí es una binaria Pero ¿Qué pasa En este problema? Las queries de x Son crecientes Porque ¿Cuáles son las x Que yo pruebo? En este caso Son las as ¿No? Las alturas O sea A 1 Primero voy a probar a 1 Luego voy a probar A 2 Luego voy a probar A 3 Y yo sé que Todas las x Que voy probando ¿Qué pasa con ellas? Son crecientes ¿No? Por el Por la definición Del problema Yo sabía que las Que las alturas Son crecientes Y las Y los precios de carga Son decrecientes Entonces Si esto es creciente ¿Qué va a pasar Con la x óptima? Si yo pruebo Una x más a la derecha Como yo tengo Las 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 líneas Siempre en rangitos ¿Qué va a pasar Con la x? O sea Si yo ya tenía Una x óptima Y luego pregunto Por una x más a la izquierda Nunca Va a haber Nunca va a ser óptima Una línea Que esté más atrás Que esa línea Entonces si se fijan Las Puedes eliminar Las que ya no son óptimas Las puedes eliminar O simplemente Las puedes ignorar ¿No? De que mantener un pointer De la óptima Y checar Si ya se salió El rango mi x Moverme Moverme Y moverme Y moverme Pero ese pointer Por decirlo así Nunca va a ir para atrás O sea Lo puedes implementar Con binaria Igual sirve Pero la propiedad aquí Como las as también son crecientes Es que Esa respuesta óptima Solo va a ir avanzando Entonces Ya no es Ya no hay necesidad De la binaria Simplemente Es ir moviendo el pointer Hasta que ya Encontremos en donde está Entonces Ya no es necesaria La binaria Y es suficiente Con un apuntador Que avance hacia la derecha Y eso Vuelve la complejidad De la query constante Y Nos da una complejidad Lineal al final Todos Todos entendieron Que acaba de pasar Simplemente Lo que acabamos de decir Ahorita Si quieren Para ver aquí Un resumen Es Si tenemos Lo que vimos al principio Que no entendíamos Si tengo una dp Que se evalúa Como Una constante Multiplicado Por algún valor Que estoy evaluando yo Y También se le suma Una constante O sea Si se ve como Una ecuación De mx más b Y Se tiene que cumplir Que las j Vayan Vayan No crecientes Y las as Vayan No decrecientes En este caso Se cumplían Las dos Pues podemos Pasarlo de n Cuadrada A n Porque ¿Qué pasa Si no se cumplen Estas? Primero Si no se cumple La b Ya no Ya no estamos asegurando Que las Que las líneas Siempre se van a meter En orden Decreciente De De Dependiente ¿No? Entonces Ya nuestra Nuestro Convex Hull Trick Ya no va a servir En este caso Creo que hay Veces en las que Esto no importa Pero Depende Normalmente En los problemas De convex Hull Si se tiene que cumplir Que esto también Sea creciente ¿No? Y pues teníamos Una dn cuadrada Y lo Lo podemos optimizar A n ¿No? Lo más complicado Es como llegar A la dp Para que las transiciones Queden como Como rectas ¿No? Como líneas En este caso Lo más difícil Fue ver Las observaciones De Ver que siempre Es hacia adelante Que solo te importa Tirar al último Bla 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 Pero una vez Que ya modulaste La dp Como esto Pues es lo mismo De tener tu set De líneas Y buscar la mínima La que minimice tu y También puede ser Mx más b También jalaría ¿No? Sí, sí, sí O sea aquí Nada más lo voltea O sea es b más mx Pero el orden No importa ¿No? Al final solo importa Que tengas una constante Que se multiplique Por algo Y tengas un Una Una b Que podría ni siquiera existir ¿No? Podría ser simplemente Un multiplicador Sin los a y crecientes Simplemente se vuelve N log n ¿No? Efectivamente Sin los a y crecientes Simplemente ahí sí Ya tendríamos que tener Todo el set Y ir buscando Dónde 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 se Se da el a Gracias por el Por la nota ¿No? Sí, efectivamente Para volverlo n Pues sí es obligatorio Pero para volverlo N log n Si no necesariamente Tiene que ser El El n log n ¿No? Entonces les digo Lo más difícil Es Es modelarlo Una vez ya teniendo esto Ya se vuelve muy fácil Y como tema O sea bueno Como comentario También es posible Implementar para máximos ¿No? O sea Todo este truco Del convex hull Trick También se puede hacer Para máximos ¿No? Simplemente ¿Qué pasa con las pendientes? Se invierte ¿No? Siempre Las vamos a ir metiendo En orden creciente De pendientes Y en vez de crearnos Un convex hull Como de parte de arriba Nos va a crear Como si fuera Una partecita De abajo De un convex hull ¿No? Simplemente Es un cambiecito En el código Pero también Ahora en este caso Lo que va a tener que pasar Es que la condición De las pendientes Es que vayan crecientes Y ya ¿No? Pero es el mismo problema En este caso Era minimizar Pero también se puede hacer Para máximos Como comentario Y ya Eso es todo De convex hull Ahora ¿Dudas? Porque vamos a ver Otro problema Pero este problema Está complicado El hecho de Cómo modelar El problema O sea ahorita Que se los enseñen Y se les va a ocurrir Que podría ser Esto que estamos viendo Entonces Necesito que ya Entiendan muy muy bien Para que Me sigan los pasos Del siguiente problema Ya nada más Revisamos el siguiente problema Y ya acabamos Está bonito Ok Dudas Nada más ¿Alguien más? Una última duda antes O ya nos seguimos O ya nos seguimos Con el siguiente problema Ok Sigamos Entonces Tenemos Este problema Que dice Nos van a dar N rectángulos Cada uno Con su respectiva Altura Y anchura Les vamos a llamar Height Y width ¿No? Cada uno tiene cierta altura Y cierta Y cierta anchura Y queremos comprar Todos los rectángulos Ahora ¿Cuál es el costo De comprar un rectángulo? De algún subset De rectángulos Es Yo voy a agarrar Cualquiera de rectángulos Que quiera O sea De cualquier lado Agarrar cualquiera Y voy a buscar La altura más alta Y la anchura más ancha Y los voy a multiplicar Y eso va a ser el costo De comprar Ese set de rectángulos Ahora Quiero calcular El mínimo costo necesario Para comprar Todos los rectángulos Ok Nota No se pueden voltear rectángulos O sea No puedo hacer cosas Como voltear De que cambiar La altura Y la anchura Como están Así los tengo que comprar Entonces Por ejemplo Si yo tuviera Un rectángulo De 5 De 5 de altura Y 7 de anchura El costo es 35 Si yo tengo 2 Por ejemplo aquí Uno de 4 de altura Y 10 de anchura Y otro de 11 de altura Y 3 de anchura El costo de comprar Ese set Es 110 ¿Por qué? Porque la altura Más grande es 11 Y la anchura Mayor es 10 Entonces 11 por 10 110 Y el costo Por ejemplo De comprar Uno de 15 por 15 Y uno de 5 por 3 Es 225 ¿No? 15 por 15 Entonces Todos entienden Cómo funciona El problema Ok Entonces simplemente Queremos comprar Todos los rectángulos Agarrando grupitos Y comprándolos Grupitos Y comprándolos Puede ser todo en uno Puede ser cada uno individual Pueden ser Y también pues no hay Ningún orden particular ¿No? Entonces Por ejemplo En este caso Si tenemos Estos 4 Aquí a la derecha Estos 4 4 rectángulos La respuesta óptima Me parece que es Comprar Dejen No Sí, sí, sí Pues la respuesta óptima Aquí es Comprar El de 100 por 1 solo El de 1 por 100 solo Cada uno me cuesta 200 Y comprar Estos dos juntos ¿No? El costo sería 300 Y 300 más 100 más 100 500 Por ejemplo Si yo comprara todos juntos El costo sería 10 mil ¿No? 100 por 100 Y bla 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 Entonces todos entendieron el problema Bien, excelente No hay dudas por acá Ahora Observaciones ¿Qué observan? Antes no les quiero dar spoilers O sea, no quiero De que irme directo ¿Qué se les ocurre? ¿O qué ven? O sea, ahorita no No soluciones en sí Pero observaciones Que podrían ser importantes Para el problema Cualquier cosa Por más Como Tonta que pueda parecer Puede Puede servirnos Entonces ¿Qué cosas notan En este problema? Bien Exactamente Bien Acabo muy bien Gracias Una Es que Es que hay rectángulos Les podemos llamar rectángulos inútiles Pues si tengo algún rectángulo Que quepa Encerrado en otro rectángulo Es decir Que sus dimensiones Sean menores Las dos Pues podemos Podemos Como que No considerar este Como que borrarlo Y la respuesta Va a ser la misma ¿No? Porque yo siempre En una respuesta óptima Pues los pude haber comprado juntos Porque El hecho de comprarlos juntos No me No me No me Hace crecer el precio ¿No? Entonces bien Primera observación Tenemos rectángulos Que no nos sirven Exactamente Entonces digamos Que ya Quitamos Todos los Entonces Esa era la primera observación Que quería que hiciera ¿No? Ah Ok Entonces Esa es la primera observación Que quiero Que quería Que hay rectángulos Que no nos sirven Entonces ahora Asumamos que ya Tenemos los rectángulos Y ya quitamos todos Los rectángulos Irrelevantes Que son los que Caben en otro rectángulo ¿Qué pasa con los restantes? ¿O qué podemos hacer Con los restantes? ¿Alguien tiene alguna idea? Están en un orden Están en un orden Gracias Todas las anchuras Son distintas Bien Efectivamente Cuando se junten Se puede aplicar El mismo principio Todas las anchuras Son distintas Y las alturas Bien Si las alturas Exactamente Todas las alturas Y todas las anchuras Son diferentes Súper bien ¿Por qué? No puede pasar Que sean iguales Porque uno cabría Encima del otro ¿No? Ahora ¿Qué pasa? Ya teniendo todos los El orden ahorita No importa Exactamente Bien Jacobo Jacobo Muy bien A eso quería llegar Imaginemos que ya tengo Ya quité los Los irrelevantes Entonces Imaginemos que yo la sorteo Por altura O sea Para que queden De que H1 Es menor a H2 Menor a H3 Porque el orden Realmente no nos importa ¿No? En la solución Que estamos buscando Podemos agarrar Aleatorio Realmente no importa El orden Imaginemos que ya Tirando los que no nos sirven Sorteamos por alturas Si tenemos las alturas Sorteadas ¿Qué pasa Con las anchuras? Si yo hago un sorteo Puesto Están en orden Random Este No No están en orden Random Por lo que puedes Poner Si la Y la J Si Esa es otra Esa es otra Bien Pero ahorita quiero ver ¿Qué pasa? Jacobo Ya lo estás Están de mayor o menor Bien Gracias José Efectivamente Si yo ordeno Si ya quité los rectángulos Irrelevantes Y Ordeno todo Por alturas Sorpresivamente Aunque podría parecer Que no Las alturas Digo Las anchuras Van a quedar en orden Decreciente ¿Y por qué Esto es cierto? Si yo tuviera Que H1 Es menor a H2 Porque los ordené Y también tengo Que W1 Es menor o igual A W2 ¿Qué pasa aquí? Estas dos Son mayores o iguales A estas dos Entonces Este de aquí Hubiera sido un rectángulo Irrelevante Entonces ya no estaría En la respuesta Entonces esto Por contradicción No puede pasar Gracias Gabriel Rodríguez Efectivamente Porque ya habíamos dicho Que ya habíamos quitado Los rectángulos Irrelevantes Entonces No podría O sea No a primera vista Pero efectivamente Si yo quito Todos los irrelevantes Y pongo Los rectángulos Aquí Pues Las Digo Los ordeno Por alturas Las anchuras Quedan en orden Decreciente Y ahora Lo que decía Jacobo Otro Paso específico ¿Qué pasa Si yo compro H1 Y H4 No sé Por ejemplo Juntos Sí Exactamente Gracias José Aquí ya vemos Algo familiar ¿No? Lo que pasa Si tengo H1 Y H4 Y los compro En un mismo grupo La altura Más grande Por el Como los ordené La tendrá H4 ¿No? Y la Y la Width Más pequeño Más grande La tendrá El H1 ¿No? Ahora Cualquiera De en medio O sea El H2 O el H3 Yo los puedo Meter Y comprarlos En el mismo Grupo Sin costo Gratis ¿Por qué? Porque yo sé Que cualquiera De en medio Ni va a ser La altura Más grande Ni va a ser La anchura Más grande Entonces Nunca Va a afectar El resultado Si yo compro Entonces Siempre va a ser Óptimo Comprar Ranguitos Continuos De De Rectángulos O sea Siempre va a comprar ¿De qué? Un cachito Luego otro cachito Luego otro cachito Ahora sí Ya no sabemos Cómo Cómo sería Óptimo Comprarlos Pero pues Ya sabemos Que Van a ser Ranguitos Continuos ¿No? Pero ¿Qué pasa? Si tenemos Los ranguitos Continuos Y Estas propiedades ¿Cómo Podríamos Formular La dp? En este Caso Si tenemos La dp De comprar Todos los Rectángulos Hasta el Rectángulo I Pues yo Lo que puedo Hacer es Digamos Que Voy a Checar Algún J Anterior Y ese J Exactamente Va a ser En donde Yo compré ¿No? Entonces Va a ser La dp ¿Cuánto me costaba Comprar hasta El j Menos uno? O sea Antes de ese Rectángulo Que va a ser Parte de mi Grupito Más Multiplicar La El Width Del J Por La Altura De I Y se Fijan Para Todos La Altura De I Siempre Va a ser La Misma Lo Único Que va a estar Cambiando Es Una Constante Que lo Multiplica Y una Constante Que se Le Suma Y Además ¿Qué dijimos De las Widths? Que van a estar En orden Decreciente Entonces Si tenemos Esta dp Y sabemos Que esto Está en orden Decreciente Pues podemos Modelar Cada una De estas Cosas Como si Fuera Una Recta Y entonces Ahora En vez de Tener que Hacer Las n Transiciones Hacia atrás Puedo Puedo Saberlo En Constante Si Tengo Mi Comexul Mi Estructura De Datos Del Comexul Las Observaciones Efectivamente Era lo Que teníamos Que hacer Esto Que ya Dijimos De Que Siempre Podemos Agrupar Los Rectángulos Irrelevantes Y si Remotamos Todos los Rectángulos Irrelevantes Y sorteamos En orden Creciente Las Widths Van a quedar En orden Decreciente Eso Ya lo Habíamos Visto Y Sabiendo Eso Siempre Va a ser Óptimo Tomar Una Secuencia Contiva De Rectángulos Ya Dijimos Por qué Y Cómo Nos Sirve Esto Para Una Solución Con DP Pues Aquí Está Efectivamente Lo Que Modelamos Y Teniendo Eso Ya Si Héramos Hecho La DP A Manita Teníamos Una N Cuadrada Pero Nos Dimos Cuenta De Que Aquí Pasó Lo Mismo De Antes De Que Tenemos Dos Constantes Y Una Si Nada Más Lo Hiciera El Cuadrado Parecería Que N Cuadrada Y Con N Menor Igual A 50.000 Es Demasiado Lento Pero Tenemos Las Propiedades Que Habíamos Dicho O sea Las Alturas Van Van Creciendo Y Las Y Las Van Decreciendo Entonces Podemos Lo Mismo De Hace Rato Si Checamos Cuáles Son Las Transiciones Posibles De Cada Uno Nos Podemos Dar Cuenta De Que Se Pueden Modelar Como Una Ecuación Que Es MX Más B Las Slopes Van Decreciendo Las Queries Son Sobre Líneas Conocidas Y Si Quiere Minimizar La Y Tendremos De Evaluar La X Y ¿Por qué Podemos Tomar La H Como Constante En Este Caso Porque Si Hubiera Una H Mayor En El Medio Ya Cambiará El Resultado ¿No? Pero En Este Increasing Ya no Importa En Este Caso Si Las H No Fueran No Fueran En Orden Creciente La Respuesta No Funcionaría Porque Yo Tendría Que Conocer La X Mayor En Ese Rango ¿No? Pero En Este Caso Como Yo Sé Que Todas Son Menores Como Que Yo Voy A Ser La Mayor Ya Solo Me Importa La Width Más Grande Que Sé Que Es El El De Más A La Izquierda En Mi Grupo ¿No? Y Ya Teniendo Eso Podemos Ah En Este Caso Si Gracias Como Como No Tenemos Las Líneas O Las Propiedades Tan Puras Al Principio Tenemos Que Sortear Y Quitar Los Números Irrelevantes Y Volver A Sortear Y Bla 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 La Complejidad Ya No Es Lineal Sino N Log N Efectivamente Pero Pero Al final En 50.000 El N Log N Va A Funcionar Y Entonces Ya Eso Es Entonces A Grandes Rasgos El Convex Full Trick Es Si Tú Puedes Modelar Un ADP Como Si Fueran Rectas O sea Si Un ADP Depende De De Varias DPs Como Si Fueran Rectas Puedes Hacer El Convex Full Y De Manera Inmediata Obtener El O En Eso Es Todo Lo Que Teníamos Que Ver Hay Preguntas Dudas Ajá Ahí Les Dejo Ahí Hay Problemas También De Optimización De DP Pero Digo De De Convex Full Trick Pero De Teoría Ya Es Todo ¿Alguna Duda? Algo Más? Ya Ahorita El Tiempo Restante Puede Ser Para Que Se Pongan A Resolver Problemas Y Salgan Dudas De Implementación De Una Vez Porque Yo Cuando Aprendí Esto No Lo Implementé Y Si Les Recomiendo Ahorita Que Aunque Sean Los Problemas Más Básicos Los Implementen Para Para Entender Bien Cómo Funciona El Echo De Implementarlo Ya Te Da El Push De Saber Qué Está Pasando Entonces Ahorita Ya El Tiempo Sería Como Para Que Vean Los Problemas Y Los Simplemente Si Tienen Dudas De Implementación Me Preguntan Pero Pues Ya Esa Esa Teoría Entonces Si Se Fijan Como Que Estas Optimizaciones Están Basadas En Tenemos Una DP Y Y Vemos Cómo Las Transiciones Se Pueden Comportar Y Cómo Puedo Utilizar Yo Cierto Comportamiento Para Para Optimizarlo ¿No? Ya Eso sería Todo Entonces Un gusto Darles Clase Y Cualquier Duda No No Duden En escribirme Aquí Ando Mucha Suerte En Todo Y Echenle Ganas Ahí Nos Vemos Nada No No Hay De Que Ahí Pónganse A Entrenar Échenle Échenle Ganas